Iniciamos nuevo diplomado de ventas B2B y mi cumpleaños, así que acompáñame. Negocios en digital 925. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast donde el lunes a viernes acompañamos y empoderamos a todos aquellos profesionales que buscan innovarse, que buscan, es que están en el sector, en los negocios, que buscan abrirse mercado a través de los diferentes canales digitales, sobre todo el de LinkedIn, el que somos especialistas. Bueno, hoy estamos un viernes más, un viernes re especial, un viernes 8 de abril del 2022. Y ta-ta-tan, ta-tan, es mi cumpleaños, así que desde aquí muy contenta, muy agradecida, bendecida con la vida, con Dios, bueno, como lo queramos llamar, la oportunidad de estar aquí, de compartir, de vivir, de tener a nuestros seres queridos, de estar sanos, de estar aquí, hablándoles a ustedes desde aquí. Y gracias también por estar ahí. Hay mucha gente que se escucha todos los episodios del podcast. Hay gente que escucha más los días viernes, es decir, los videopodcasts les gusta más. Bueno, en fin, para todas aquellas personas que me escuchan, mil gracias desde aquí, un abrazo inmenso. Vamos a festejar como se debe, con alegría, con ánimo, dando gracias. Entonces, como yo digo siempre, es importante dar gracias sobre lo que tenemos para valorar, para proyectarnos a un nuevo nivel para estar en constante aprendizaje, ¿no? Que esto es lo que nos encanta, nos apasiona. Y bueno, dentro de ese aprendizaje, hoy, en esta semana, arrancamos, yo especialmente, arranqué un diplomado de ventas para ventas, negociaciones en ambientes empresariales, que es lo que me apasiona. Me parece realmente muy interesante, donde, bueno, ya les voy a compartir qué vimos en la primera sesión, son nueve semanas a full intensidad. Y pues, bueno, comentarles también que siempre, ya saben, nuestro CTA, nuestro llamado a la acción, la propuesta de valor que tenemos desde acá, desde cateman.com, esta agencia de negocios que está pensada para ustedes, y es que a través de las mentorías Leads for Sales, nosotros les enseñamos a implementar un embudo de ventas en líquen. ¿Para qué te sirve esto? Pues, bueno, seguro que te va a interesar tener clientes calificados que te lleguen, incluso hasta desconocidos, que te pregunten por tus servicios, que no cuestionen el precio de tu propuesta, sean aquellos clientes que están alineados con tu propuesta de valor. Clientes ideales. ¿Qué te parecería que te lleguen de manera constante, mensualmente, clientes ideales? Personas que realmente valoran lo que tú haces. ¿Te gustaría? Imagínate, visualizas. Es que yo digo, solo visualiza qué pasará con tu empresa, a qué nivel le puedes llegar a proyectar si es que esto ocurre. Y si es que adquieres este know-how e implementas este embudo. Así que cateman.com es las mentorías. Pueden revisar muchísima más información y ver más sobre nuestra propuesta de mentorías VIP online para empresas. Así que si realmente estás interesado, deja tus datos llena el formulario, ya sea en un pago o en el de tres pagos. Si es que son empresas que tienen al menos tres comerciales. Si tienes menos o más, bueno, ahí nos contactas. Cateman.com es las contactar. Si tienes más, igual pueden revisar cualquier información en las preguntas frecuentes. Bueno, hecha esta cordial invitación. Ya saben que el videoblog hablamos cosas de lo que le pasó a Catia, a su servidora, Catiaman, acá, como CEO de la agencia, porque seguramente las experiencias de otras personas nos pueden nutrir en el día a día. Bueno, arrancamos con lo que les decía este diplomado, donde veíamos muchísimo. Hay que trabajar. Ustedes no tienen ni idea lo importante, lo imprescindible que es trabajar la mentalidad. Una mentalidad positiva en la cual tú te creas que realmente puedes subir al siguiente nivel. Y nos hacían esta comparativa como que subimos el monte más alto. Acá podría ser el chiborazo o el cotopaxi, donde a veces las situaciones se pone un poco fuerte la cosa, ¿no es cierto? Y puedes bajar los brazos y darte por vencido. No, a través de una buena mentalidad, buena visualización de lo que queremos hacer, de un compromiso al 100% y más, esto se puede conseguir. Bueno, eso por un lado. Arrancamos, así que estamos muy contentos. Son nueve semanas que voy a estar a full, pero realmente muy, muy feliz. Bueno, también la novena semana de Lease for Sales que dimos a nuestros mentorizados, donde seguimos en la etapa número 3. Estamos en la segunda semana de la etapa 3, donde seguimos viendo más estrategias de Inbook Marketing, más estrategias de cómo generar y realizar un contenido inteligente y alineado a aquel público objetivo, donde también aquí les damos un hack súper potente, donde cómo podemos hacer publicidad y tener más puntos de contacto, 10 veces más económica de lo que podrías gastarte en LinkedIn. Esto lo vamos a ver. También, bueno, ya saben, esto dentro de la nueva semana de Lease for Sales. Y, bueno, la décima semana se vienen cosas interesantes para nuestros mentalizados. ¿Qué más? ¿Qué más dentro de la semana de Katiamán? Bueno, siempre hacemos networking, monitoreo. Siempre estamos, pero es que esto es parte de la constancia, ¿no? De los pasitos, pasitos de la disciplina que podemos ir trabajando día a día en nuestra empresa. Por otro lado, siempre revisando los KPIs, haciendo seguimiento de relaciones comerciales. Bueno, esto es relevante. Y en el segmento de entrevistas dentro del video podcast, hemos sacado, hemos entrevistado a dos personas. David Dioli, especialista en retorno a la inversión en marketing y ventas, coach, profesor, consultor, speaker. Y con él hablamos sobre cómo tener una comunicación eficiente con tus clientes. Eso por un lado. Por otra, Juan Pablo Par, director financiero. Y con él hablamos qué debe tener el cuadro de mando financiero. Nos dio unos ejemplos realmente súper relevantes, dependiendo del tipo de empresa. Va a ser lo mismo, pero para que podamos tener en un solo vistazo toda la información. Y, pues, bueno, espero que haya sido sagrado. Ya saben, bueno, yo me voy a ir a festejar. Realmente muy, muy contenta con mi familia. Ya saben que mi familia es parte de lo que me da la fuerza para salir, para seguir, para continuar. Y, nada, a comer. Vamos a comer pizza. Creo una pizza estilo, se me fue el nombre. Esas pizzas gruesas que no me acuerdo el nombre, como si se me fue. Pero esa, esa vamos a comer. Así que, bueno, espero que terminen con éxito este viernes. Y nos vemos y nos escuchamos la otra semana. Semana, arrancando, o sea, que es Semana Santa de mucha gente. Guau, es impresionante. Empresas salen toda la semana de vacaciones, no me lo creo. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. Así que, nada, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.